¿Qué es la iniciativa de los motores? Es necesario un nivel de participación del capital privado, posible, pero es necesario control de los trabajadores y trabajadoras en todas las cadenas de producción y comercialización para que esa participación posible de sectores del capital privado y la participación de funcionarios del Estado venezolano, tirva todo esto para resolver las necesidades de nuestro pueblo, para enfrentar los grandes problemas que sufre el pueblo venezolano, para abatir la inflación, para desmontar los circuitos mafiosos que intervienen en los procesos de producción y fundamentalmente de distribución. En ese sentido, consideramos que también, en este momento, para crearse la expectativa de cambio en el gobierno, es necesario que las diversas fuerzas políticas y sociales revolucionarias, patrióticas, con el gobierno, con el presidente Maduro, evaluemos, trabajemos conjuntamente, trabajemos colectivamente. Hagamos un análisis, una evaluación de la realidad internacional y nacional, de la realidad de la economía nacional, y juntos definamos la política. Insistimos en la necesidad de la elaboración colectiva y unitaria de las políticas. Consideramos que es importante ganar el compromiso de las fuerzas patrióticas, antiimperialistas, revolucionarias, políticas y sociales, de las fuerzas del movimiento obrero, de las fuerzas del campesinado, ganar el compromiso participando en la evaluación de la gestión, en la evaluación de las políticas y en la elaboración de las nuevas políticas que se necesitan. Y eso es una necesidad. Y junto a esto también planteamos que debe definirse una política salarial que permita recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios de los venezolanos y las venezolanas, de los salarios y las pensiones. Por supuesto que los grandes problemas en la inflación se resolverán con producción y distribución al servicio del pueblo venezolano y no del capital. Pero también planteamos que es necesario establecer la escala móvil de salarios utilizando como referente fundamental los índices de precios de la canasta básica, tal como está establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese aspecto de la política salarial consideramos que debe quedar sin efecto la aplicación de los lineamientos dictados por el ministro Piñate en octubre del año pasado, que establece prácticamente la liquidación de conquistas contractuales tanto para el sector público como el sector privado. Las convenciones colectivas deben ser respetadas y en ese sentido también insistimos que el anuncio que hizo el presidente Maduro de que se iban a proceder a discutir las convenciones colectivas pendientes debe concretarse. Por ejemplo, desde el año pasado se paralizó unilateralmente la discusión de la convención colectiva del sector eléctrico, fundamental para nuestro país. Así como se ha saludado el heroísmo de los trabajadores y trabajadoras de la industria eléctrica, pues debe procederse a concluir la discusión y proceder a la firma y homologación de la convención colectiva con los dirigentes sindicales decididos por los trabajadores y trabajadoras, los que están al frente de los sindicatos y de FETRAELEC, la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica. Y esto debe ser ya. Igualmente, al abordar la necesidad de atender la crisis que sigue existiendo en el sistema eléctrico, que es una crisis vieja, no comenzó ahora, nosotros consideramos que es necesario que el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gabinete se reúne y escuche a la dirigencia sindical clasista y patriótica de la industria eléctrica venezolana. Los sectores dirigentes de FETRAELEC y sus sindicatos afiliados, quienes tienen mucho que aportar en función de avanzar hacia la transformación progresista de la industria eléctrica venezolana, para acabar con los elementos de la corrupción, el deterioro tecnológico, con la falta de mantenimiento, con la pérdida, el abandono de los protocolos de mantenimiento de la industria eléctrica venezolana, la formación de personal técnico, allí se han ido unos 18.000 trabajadores, fundamentalmente de alto nivel técnico de la industria eléctrica, de unos 30 y tantos mil, cerca de 40.000, se han ido unos 18.000 según la información que manejamos, y esto debe ser enfrentado con los trabajadores y trabajadoras y su dirigencia sindical clasista.